En auspicio de Diomed, Especialidades Odontológicas, Clínica Hiperbárica, MediHealth, Fitofarma, Medicina Regenerativa, Doctora Elsa Machicado, Endocrinóloga, Diabetóloga, Hemorroides, Colocentro, RedCima, la red más grande para el tratamiento de varices. Presentamos, Amos de Salud. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento, Tratamientos Faciales, Capilares y Corporales, Mesoterapia Reductora, Depilación Definitiva, Toxina Botulínica, Botox, Pilling Químico Aclarante, Plasma Rico en Plaquetas, Eliminación de Tatuajes Ácido Hialurónico Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, Número 2300, Esquina Rosendo Gutiérrez, Edificio Jardiel, Mesa Nine, Oficina 2, Teléfono 241-5272, Celular 720-15723, Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento. Diomed. Bien, y en esta oportunidad hablemos acerca de MediHealth, que en los últimos días lanzó una importante campaña para estimular así el sistema inmunológico a fin de prevenir varias enfermedades. Según algunos estudios, se han realizado una estimulación del sistema inmunológico a través de sangre que podemos extraer del paciente, ozonizarla y devolverla al paciente. ¿Con qué motivo? Ya lo hemos dicho a un principio, sirve para estimular nuestro sistema inmunológico. Se ha visto que esta terapia, a las dos horas, ya el sistema inmunológico ha reaccionado en un 40%. Entonces, lo podemos utilizar una vez al mes, o si el sistema inmunológico está muy bajo, podemos utilizar una vez por semana o cada 15 días. La estimulación del sistema inmunológico que oferta MediHealth tiene por objetivo premedidades como la influenza, COVID, IRAs, entre otras. Sabemos bien que los resfríos o el virus de los resfríos van mutando fácilmente y rápidamente. Eso no implica que las personas que ya se han resfriado eviten el tema de los contagios, o sea, pueden nuevas cepas enfermar al paciente. La terapia le ayuda a reaccionar, a tener un sistema inmunológico fuerte para evitar las enfermedades. Los resfríos principalmente, que ahora están de temporada. Y el procedimiento es muy fácil. Se extrae sangre del paciente, se ozoniza y esto lo devolvemos. Es una terapia que es muy efectiva, lo repito, y es muy fácil de realizarla. Lo pueden hacer todos, sin quitarle el mérito a la terapia. Lo pueden hacer niños, lo pueden hacer jóvenes, lo pueden hacer adultos, personas grandes o, como les dicen, personas de la tercera edad. El tema de la alimentación es muy importante, la disminución del azúcar. El azúcar deprime el sistema inmunológico. El número de sesiones dependerá del nivel de recuperación de cada paciente. El número de sesiones varía, pero es muy efectiva. Puede ser utilizada una vez al mes, pero si el sistema inmunológico está muy alicaído, muy decaído, se puede utilizar entre, o sea, se puede hacer una vez a la semana, se puede hacer una vez cada 15 días o una vez al mes. Si el paciente piensa que tiene un sistema inmunológico decaído, se puede mandar a hacer un leucograma, que nosotros llamamos, o también fuentes o muy intensos pueden venir, que esta terapia les va a ayudar mucho a reaccionar su sistema inmunológico. Medihel está ubicada en la zona de Sopocachi, de La Paz, calle Sánchez, Lima, edificio Valentina, oficina D, número 2326. Centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de patologías y cáncer de colon, recto y llano. Somos el centro con equipos médicos de última tecnología para proporcionar resultados efectivos y oportunos a nuestros pacientes. Si presentas sanctal o emoides, no olvides a nuestro centro, evita cómones. Nos encontramos en la 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante, edificio CBC2, piso 5, contactos al 277-1199 y al 6166-6666. Red Cima, la red más grande para el tratamiento de varices. El y mis varices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, ni internación. El Alto, Cruz y Acha, Avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado, edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693, casi esquina antesana. Santa Cruz, Avenida Virgen de Cotoca, número 2520B, entre segundo y tercer anillo. Mayor información al 767-41081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, el centro médico Red Cima de El Alto cuenta con ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia, urología y odontología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Cima. Lo importante es cualquier tipo de dolencias que usted o su familia podría tener. Cerramos nuestro sector, hablemos de salud, pero también tenemos recomendaciones muy especiales. O no netofones, adelante.